¡Mamá, qué hago! ¡Mamá, no quiero! No puedo. Quiero bajar. Ahí, acá, mira. Después acá, mira. No puedo. Quiero bajar. Quiero bajar. Quiero jugar. Quiero bajar. Sí. Pero no puedo bajar. Quiero bajar. Suéltate. 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 Ábrele. Ábrele. Quiero bajar. Sí. No puedo. Quiero bajar. Quiero más tenho Television. Que esté difícil. Doce. Quiero irte al cancella. ¡Querés! Navarra. Quiero irte al cancella. Gracias.